Hola, soy Fanny Requena, nutricionista del Instituto Tecnológico de la Producción y hoy día hablaremos de las loncheras nutritivas. Pescado con chicharrón y pan. Que todo el día me prepare este. La tercera opción de lonchera son los nuggets de pota con ensalada. Los nuggets también es un producto congelado, precocido y que también se utiliza, ya se fríe o simplemente se calienta en el microondas, por ejemplo, para las mamás que es tan difícil a veces hacer cosas en las mañanas, los niños salen muy temprano de la casa, muchas veces son recogidos incluso por las movilidades y a veces uno no sabe qué preparar en ese instante, entonces es una opción muy rápida que podemos presentar. La estamos acompañando con granadilla porque la granadilla tiene alta fibra. Como en esta oportunidad estamos friendo la pota, el panizado de esta fritura absorbe una gran cantidad de grasa, lo cual va a ser contrarrestado con la fibra que se encuentra en las pepitas de la granadilla. Ver que sea una opción económica realmente. Para una lonchera no necesitamos que sea una lonchera que pase los 5 soles, no, una lonchera se puede hacer con un sol 50, con dos soles y realmente lo importante es que sea variada. Por eso es muy importante que el niño consuma al menos 3 veces por semana pescado y si fuese en la lonchera aún más. Todo depende de los padres que se motiven y que introduzcan estos alimentos dentro de sus preparaciones. ¡Suscríbete al canal!